Bueno, estás acá en tu stand del Colegio Soberanía Nacional con las modalidades que tienen ustedes. Sí, nuestro colegio cuenta con tres modalidades. Está la modalidad de comunicaciones, la de economía y la de educación física. Yo estoy en la orientación de economía y lo que nos brinda nuestra orientación es administración, contabilidad, economía, macroeconomía, microeconomía y dentro de toda esa gama se enseña también educación financiera. Gracias a la orientación que estoy yo, pudimos recibir una pasantía en el Banco de Tierra del Fuego hace poco y la verdad que esto nos sirve a nosotros para el día de mañana saber cómo administrar nuestros bienes. Muy buena la iniciativa. ¿Cómo fue trabajar para el BTF? Bastante bien, la verdad. Nos recibieron desde el personal de administración y el gerente del banco con mucha amabilidad. Pudimos aprender mucho de cómo son el cierre de cuentas al final de mes y nada, muy linda experiencia. ¿Tenían que ir a cumplir horario? Sí, pero nosotros no estábamos todo el tiempo. Estábamos un par de horas porque también teníamos que asistir al colegio. Claro, claro, claro. Y claro, es una carrera pensada para seguir, ¿no? Quizás una, más adelante, contador, administración pública. Claro, o licenciatura en economía, en contabilidad, como usted dijo, o administración, empresas, igual. Y todo referido a la contabilidad. Es muy bueno. Bueno, aquellos chicos que están viendo y que tienen algún interés en matemática y en economía, soberanía nacional es una gran opción. Es una excelente opción y, bueno, nosotros nos evocamos cuando los chicos llegan a cuarto año pueden elegir la orientación. En economía van a aprender, como ya nombré yo, todo lo que es la educación financiera que les va a servir de acá a todo el resto de su vida. ¿Están contentos con el nivel? Muy contentos con el nivel académico que pudimos recibir y también con los profesores que nos brindan la educación. Buenísimo, ¿no? Digamos que después de la pandemia y lo que ha sido, están recomponiendo los contenidos. Sí, sí. Y fue un tiempo muy difícil, la verdad, la pandemia, porque era todo online. Y ahora que es más presencial, yo creo que tanto por parte de mis compañeros como mía nos sentimos más sueltos y, bueno, más unidos a lo que es la orientación que nosotros elegimos en cuarto año.